Los 5 mejores juegos de Mario Fútbol para Nintendo Switch He estado jugando con la Nintendo Switch Sports durante un tiempo y me ha encantado. Los gráficos son excelentes y los juegos son divertidos y entretenidos. La consola es fácil de usar, y no hay problemas para conectarla a la televisión. El control es muy cómodo y los juegos son divertidos y desafiantes. Además, la consola es muy portátil, lo que me permite llevarla a donde quiera. La Nintendo Switch Sports es una excelente opción para aquellos que buscan una consola de videojuegos de calidad. Recomiendo encarecidamente esta consola a todos los amantes de los videojuegos. Acabo de comprar la edición Legacy de FIFA 23 para Nintendo Switch y estoy muy contento con mi compra. El juego es increíblemente realista y divertido. La jugabilidad es excelente y los gráficos son increíbles. Los controles son fáciles de aprender, y los modos de juego son bastante variados. Además, el juego es muy adictivo. Estoy disfrutando mucho de este juego, y lo recomiendo a todos los amantes de los videojuegos. Es una compra excelente para los fanáticos de FIFA. He estado jugando a Mario más Rabbids Sparks of Hope en mi Nintendo Switch durante unas semanas y me ha encantado. El juego combina la acción y la estrategia de una manera divertida y desafiante. Los gráficos son increíbles y los personajes son adorables. El juego es muy entretenido y hay muchas misiones y desafíos para completar. Los controles son fáciles de aprender, y los tutoriales son muy útiles para principiantes. La banda sonora es muy buena y se adapta perfectamente al juego. En general, recomiendo encarecidamente este juego a todos los que quieran tener una experiencia de juego divertida y emocionante. He estado esperando con ansias el lanzamiento de Hogwarts Legacy para Nintendo Switch y lo he disfrutado mucho. El juego es increíblemente detallado y me ha encantado explorar el mundo de Hogwarts. Me ha encantado la libertad de elegir mi propio camino a través de la historia y los personajes son muy divertidos. La jugabilidad es muy fluida y los gráficos son increíbles. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este juego a todos los fanáticos de Harry Potter. Just Dance 2023 Edition Special Edition para Nintendo Switch es una excelente opción para los amantes de la música y la diversión. El juego incluye más de 40 canciones de los artistas más populares del momento, además de contar con una gran variedad de modos de juego. La edición especial también incluye un código de descarga para obtener contenido adicional. La experiencia de juego es muy divertida y los controles son muy intuitivos. Los gráficos son muy buenos y la música está muy bien seleccionada. El juego también incluye un modo multijugador para jugar con amigos. En conclusión, Just Dance 2023 Edition Special Edition para Nintendo Switch es un excelente juego para pasar un rato divertido con amigos y familia. El contenido adicional y los gráficos de calidad hacen de este un juego muy recomendable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.